Un pueblo en el que no necesitan WhatsApp ni redes sociales para saber lo que pasa, lo que pasa en el pueblo. Desde hace 50 años el WhatsApp ni se le esperaba, nadie imaginaba que iba a existir el WhatsApp. Desde hace medio siglo usan un servicio muy especial para comunicarse entre ellos, este. Hola, ¿qué pasa ya? ¿Podría decir que se han dejado unas llaves en el bar, por favor? Venga, atención y mucha atención. Aquella persona que se encuentre una llave, que por favor las traiga al ayuntamiento. Muy buenos días, Fran. Hola, buenos días. Bueno, ya todo el pueblo se ha enterado de que hay una emergencia. Exactamente, ya todo el pueblo sabe que hay un objeto perdido de cualquier vecino, lo mismo que se pronuncian muchísimas cosas más. Es un medio de comunicación en el pueblo desde los años 60 aproximadamente y entonces es algo muy llamativo que llegues al pueblo y que cualquier anuncio importante para los vecinos se comunique a través del altavoz, claro que sí. Aquí está mi compañero Bebe. Para que se vayan detrás de la llave hace 10 minutillos. No me diga, pero si le hemos dicho hace nada. Para que vea, lo hemos dicho hace 10 minutos y aquí está la respuesta de la gente del pueblo, ¿no? ¿Ha escuchado la megafonía? Ah, sí, que se han perdido una llave. Ah, que se han perdido una llave. ¿De qué cosas se ha enterado usted a través de ese megáfono? ¿Qué cosas importantes se dicen? Todo. Si viene pescado, si viene fruta. Lo mismo sale lo bueno que sale lo malo. Pero están ustedes perfectamente informados. Perfectamente informados, para eso están los municipales. Para que con el altavoz expliquen cómo está el pueblo. Si viene el mercadillo, si se pierde algo, si un coche está en un sitio donde uno debe estar estorbando para que lo quiten, de cualquier cosa. Somos operarios de servicios múltiples. ¿Y a qué os dedicáis? Pues a un poco de todo. Arreglamos, tiramos la basura, arreglamos abrilas de agua, abrilas de luz, echamos bandos por el altavoz, remolcamos coches que han atascado. ¿Y todo eso para cuántos vecinos hay en el pueblo? Desde aquí, aquí, lo que es el núcleo, 300 y algo. Si contamos con las pedanías, somos un poco más. Están ahí atrás. Hay las pedanías de Siete Pilas, Las Canchas, Las Vegas. ¿No ves? Pues ahí en la torre, donde está la campada, ahí tenemos una de las bocinas. Tenemos tres bocinas. Una ahí, otra mano izquierda y otra mano derecha. O sea que desde aquí es de donde se retransmite todo. Se retransmite todo. Todo. Nosotros, por ejemplo, en Semana Santa, en los martes santos, hacemos unas jornadas de puertas abiertas y dejamos la panadería abierta para la gente que quiere hacer dulces. Llamamos al ayuntamiento y le decimos, echa por el altavoz que a partir del martes de esta hora, esta, esta hora, está abierta la panadería para quien quiera traer dulces. El altavoz suena y ya está todo el mundo en las puertas, en la ventana, pendiente de lo que dice. Y me han dicho, Isabelina, que usted tiene una función muy especial el viernes santo por la mañana. El viernes santo me levanto a las seis de la mañana para que a las siete pueda salir la procesión. Entonces me cuesta trabajo porque tengo que coger el altavoz, hablar... ¿Y despertar al pueblo? Y despertar al pueblo. Pero el pueblo, acabando que estoy yo en el altavoz, lo tengo en la iglesia. Está todo el mundo en la procesión. Lo tengo en la iglesia. ¿Tú has aprendido, Fran, de alguien muy especial? Sí, sí, sí. De mi tío, de mi tío. Mi tío Curro. ¿Eso es pionero? Sí, bueno, yo por lo menos tengo entendido así que él fue el pionero, que lo estrenó, el que hizo esa innovación. Ah. Y, vamos, yo siempre lo tengo en mi nombre. El mi tío Curro fue el que me enseñó a hablar. Yo me vinía de pequeñito con él porque a mí para aquello era una novedad. Yo me ponía al lado de él y él hablaba. En los años 70, aquello sería tecnología punta. Punta, punta, punta. Nosotros el WhatsApp lo tenemos desde hace mucho tiempo. Pues bueno, Ana. Pues aquí llegamos a raíces del WhatsApp aquí de Benalauria. Ya había WhatsApp. Aquí ya había WhatsApp. Sigue habiendo WhatsApp. Estamos hablando de que este, pues, es del año, pongamos, porque había uno más antiguo de lámpara, pero este después lleva desde el año 50 por ahí y después ya hemos puesto este un poquito más moderno. O sea, este es el de tu tío. Este es de mi tío. El auténtico. El auténtico. El que venía mi tío, mi tío se ponía aquí así con el micrófono así y yo aquí con él de rodillas así, chiquitito, y escuchando. Oye, sigue aquí dentro de la sacristía. Sí, sí, sí. Y de aquí no se mueve. Atención. Atención y mucha atención. Se recuerda que esta tarde, a partir de las seis de la tarde, se va a transmitir en Andalucía directo el WhatsApp de Benalauria. Todo el pueblo enterado gracias a la megafonía y hasta nos ha dado tiempo a encontrar al dueño de las llaves perdidas. Muchas gracias, hombre. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.